Están dispersando el voto, que dentro de la estrategia del MAS es quitar votos a mesa, ¿para qué? Para que Evo Morales tenga más de 10% de diferencia y sea presidente en la primera vuelta. En el MAS niegan todo aquello y aseguran que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano independiente. Nosotros queremos señalar nuestro respeto, siempre hemos dicho que en este momento quien dirige, quien lleva la responsabilidad, por supuesto es el órgano electoral, el órgano electoral es el ente sector. Demócratas dicen que se hizo lo correcto al permitir la sustitución de candidatos y aseguran que Rodríguez era desconocido. Y se los digo con claridad también, la salida del señor Rodríguez en La Paz ni sumaba ni restaba porque era un ilustre desconocido. Sin demeritar un poco su rol como senador, él es el que ha decidido entrar a este juego de adjetivaciones, cumpliendo un poco el rol que le han dado los que le han pedido que se baje de nuestra alianza y de la unidad posible. Bolivia dice no, se pronuncia sobre quién.